¡Aplausos! La cena en el Mirador Américo Si usted ahora me dice ¿De qué grupo es este cantante Que vamos a tener ahora? ¿Le vamos a regalar? ¿Qué le vamos a regalar? Una loción No, le vamos a regalar Lo del Complejo Malibú ¡Ay! ¡Qué manera! Dos días y una noche En Complejo Malibú Mi amigo Willy Granados Téngase para acá Mi amigo Willito Granados ¡Qué placer enorme tenerte aquí! Extraordinaria voz Muchísimas gracias Oye, tenía rato Sí, teníamos ratito De no vernos De no vernos Hicimos una entrevista Lindísima Virtual ¿Cómo se llama? Por Zoom Por Zoom Habíamos hecho varias entrevistas En la radio Claro Has estado en varias finales De Campeonato Nacional de Carabocas Sí, por ahí hemos estado Y de verdad que Tenerte, estás tu casa Siempre es tu casa Muchas gracias ¿Y proyectos de Willy Granados? Gordito, en realidad Gaviota Sí, seguimos Haciendo Fuerte Sí, sí Seguimos cosechando éxitos Acabamos de grabar una Una canción que se llama Cada vez que te vas Cada vez que te vas Ahí después se las paso Sí Y pues proyectos míos Acabo de grabar una canción Con la Orquesta La Solución Con el maestro Carlos Gutiérrez Pituza Que ahora en un ratito Tal vez se las cantamos Claro que sí ¿Me parece? Claro que sí Bueno, de verdad que Tenerte, Marcela ¿Qué tenés que preguntarle? Bueno, primero que nada Dale la bienvenida Es un gusto tenerlo en el programa Muchas gracias Había costado que se dejara conocer Gordito Porque yo lo conozco hasta hoy En persona Sí Había costado Pero aquí estamos Ya, ya, ya Había costado Pero bueno Hoy tuvimos el placer Tenemos el placer De tenerte acá Y quisiera saber ¿Qué nos vas a cantar de primero? Marce, les voy a cantar una canción Que es uno de nuestros más grandes éxitos En Gaviota Que pues Es una canción que Bellísima Que se llama ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué hizo? ¿Qué vas a hacer esta noche? Para ponernos románticos ¿Qué vas a hacer esta noche? Es una canción italiana No, es una canción italiana Pero el arreglo Lo hizo Carlos Guzmán Carlos Guzmán El director de Gaviota Bueno Yo sé que usted está deseando Escucharlo cantando Y queremos volar Y como Willy Es parte de eso De eso que vuela Nos vamos a la Gaviota Hasta luego Muchas gracias